Pregunta número 9 del modelo PSU, admisión 2020. ¿Cuál de las siguientes moléculas no es isómero del CH3, CH, doble enlace, CH, CH2, CH2, CH3? Entonces, chiquillos, los isómeros son aquellas moléculas que pueden tener distinta posición del enlace, distinta orientación espacial, distinta numeración en sus carbonos, pero tienen como principal característica que tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, o sea, tienen la misma fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular de nuestro compuesto sería carbono, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos, y de hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 7, 9, 12. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál de ellos no es isómero porque no tiene esta estructura? Bien, existen distintos tipos de isómeros. Tenemos los isómeros geométricos, que son los que, a pesar de tener la misma fórmula molecular, tienen distinta orientación espacial. Por ejemplo, un ciclo y una cadena serían isómeros geométricos. Luego tenemos los isómeros de función, que tienen la misma fórmula molecular, pero distinto grupo funcional. Y tenemos los isómeros de posición, que ellos tienen la misma estructura, solamente que, por ejemplo, puede tener un doble enlace, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 3, o ramificaciones en distintas posiciones de la cadena. Son los tipos de isómeros más comunes. También tenemos la isomería cicitrans, que se dan para los dobles enlaces y los ciclos. Entonces, vámonos con la alternativa A. La alternativa A, si ustedes se fijan, tiene también 6 carbonos y también tiene 6 hidrógenos. ¿Ya? Y tiene, por ejemplo, en nuestro compuesto principal, el enlace doble se encuentra en el carbono 2, y en la alternativa A, nuestro enlace doble, si contabilizamos los carbonos, para que el enlace doble quede con la menor numeración posible, ni que haya 1 y 2. O sea, podemos decir que la alternativa A es el mismo componente, solamente que diera envuelta la cadena, para que el enlace doble estuviera en el otro extremo. Entonces, la alternativa A, chiquillos, sería la incorrecta, porque no es un isómero, es la misma molécula, solamente que la dieron envuelta. ¿Ya? Luego tenemos la alternativa B, que también tenemos la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, pero aquí el doble enlace está en el carbono 3, y ese sería un isómero de posición. En la alternativa C, tenemos que el primer doble enlace está en el carbono 1, que también sería un isómero de posición. En la alternativa D, tenemos la misma fórmula molecular, pero distinta orientación espacial, que sería un isómero geométrico, y la alternativa E, lo mismo. Es la misma fórmula molecular, pero distinta orientación espacial. Entonces, sería solamente un isómero geométrico. Entonces, como la alternativa A es la misma cadena, solamente que la dieron vuelta, es nuestra alternativa correcta.